La peor cara del viento La peor cara del viento seguramente es la cara de Claudia y la historia de Claudia, porque ella estaba trabajando la llamaron por teléfono y le dijeron guarda porque se voló el techo de tu casa Esto ocurrió en tierras argentinas este asentamiento está ubicado paralelo a calle Don Bosco, entre Don Bosco y Las Vías en un corredor muy extenso que va más o menos desde el Club Teléfonos hasta Sesquisintalano o Ruta 33 El municipio tomó contacto con ella hablaron por teléfono, tuvieron una conversación pero recién el lunes la van a atender y se viene el fin de semana, todavía falta mucho para el lunes es por eso que ella necesita ayuda, colaboración de todos hace poco que empezó a trabajar no tiene dinero para comprar las chapas, los tirantes y todo lo que perdió Exactamente, este es el testimonio Yo me encontraba en el trabajo tipo 2 de la tarde vuelvo siempre y bueno, me encontré con la mala noticia de que mi techo se había levantado todo y desgraciadamente se rompieron todas las chapas los tirantes y bueno, yo creo en Dios y creo en la solidaridad porque estoy sola viviendo con mi hijo de 10 añitos y necesito una mano para poder terminar porque yo hoy no sé si voy a quedarme acá en mi casa porque hay mucho viento y quizás se vuelva a levantar más viento más tarde y tengo miedo de que estar adentro y quedar abajo del techo de la casa así que bueno por el momento me voy a quedar seguramente en algún lado no es mi idea irme de acá porque es muy peligroso el barrio así que bueno pero bueno, Dios dirá ¿Qué es lo que más necesitas? ¿Qué es lo más urgente? Lo que más necesito es tirante, cemento porque tengo que levantar todo ahí se me cayó una pared lamentablemente se va a caer si no se arregla todo la carga, exactamente tengo que hacerla toda nueva así que necesito cemento, materiales y después chapas porque se me doblaron todas así que... y tirantes y clavos porque no tengo nada y yo no tengo sueldo no tengo nada así que por el momento recién hace poquito que pensé unas semanas a trabajar y no cobro hasta el fin de mes ¿Qué pensaste cuando te avisaron y llegaste acá? ¿Qué pensaste? No, no en mi mente no cabía digo yo no puede ser porque tiene la carga tiene todo está bien clavado digo yo ¿cómo puede ser que el viento me haya levantado todo el techo y cuando llego cruzo las vías acá me quería morir la desesperación me subí arriba y estaba ahí quería levantar la impotencia que sentía porque sola y no podía realmente acomodar el techo entonces bueno me puse mal ahí mi hija me trató de calmarme y bueno y nada después hasta que vinieron defensa civil que llamó a mi hija y bueno tardó un ratito y yo estaba nerviosa alterada o sea mal impotencia porque no podía hacer nada así que bueno pero gracias a Dios que vinieron y bueno me acomodaron un vecino me ayudó también ahí así que bueno estoy acá bueno un poco más tranquilo recordame un teléfono o una dirección o algún medio para contactarte bueno el número de teléfono es 291-40-53-57-9 ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora así nos lo confirmó defensa civil con unas ráfagas que fueron tremendas y una mantención también muy fuerte del viento sí eso es lo que generalmente complica porque no solamente por ahí algún pico sino cuando es constante el viento con una velocidad fuerte y considerable como son 40-50 kilómetros por hora bueno esto provocó justamente el trabajo de defensa civil muchísimos llamados estuvimos conversando con el referente de defensa civil para ver cómo trabajaron y cuáles fueron las situaciones que encontraron la parte más fuerte que empezó sobre las 10 de la mañana ya a esta hora llevamos más de 100 llamados por distintos tipos de reclamos postes ramas árboles que se han arrancado de raíz bueno estamos todos interviniendo en dar una respuesta lo antes posible los datos que tenemos que las ráfagas en algunos casos superaron los 80 kilómetros y bueno tenemos una constante de viento que ronda entre 45 y 50 pero bueno lo que rompe siempre es la ráfaga ese sacudón que le da a un árbol a un poste y bueno termina afectándonos a toda la ciudad está cerrado también el parque algunos espacios verdes el parque de mayo el parque independencia y el parque de la ciudad está en estos momentos cerrado tratamos de que la gente no circule mucho viento y eventualmente no queremos tener ningún tipo de inconveniente en cuanto al desprendimiento de alguna rama o algún árbol que se pueda caer y eso mismo se está haciendo también tanto en la plaza Rivadavia como en las otras plazas de los barrios que bueno se va patrullando y se va viendo qué es lo que está pasando y se va dando intervención a las distintas áreas ¿no han tenido personas lastimadas? no no, afortunadamente no hay personas afectadas sí hay una voladura de techo de una vivienda en calle Chaco a la altura del 3.200 aproximadamente donde bueno la rápida intervención de vecinos que agradecemos obviamente la colaboración empezaron a poner peso sobre el techo para que no terminara de volarse todo pero bueno la señora que habita el lugar ya está siendo asistida por la parte de políticas sociales del municipio afortunadamente no hubo personas heridas ni grandes evacuaciones después vamos a hablar de lo que pasó en la universidad pero no hubo complicaciones mayores más allá de lo que ocurrió con la voladura del techo claro sí por ahí peligros latentes como son los árboles caídos o los postes caídos está en el caso de lo que ocurrió en una vivienda un poste frente a una vivienda en calle Perito Moreno al 2.900 estábamos llamando para ver si lo podían venir a cambiar pero pusieron una cinta como tomándonos el pelo y lo dejaron ahí más que nada por seguridad de la gente diríamos porque ya se está por caer el palo y hoy a la mañana estaba bien tirado contra o sea como para caerse ya y está todo podrido abajo y hemos llamado y nada hay mucho movimiento en esta cuadra porque está la cooperativa acá enfrente y hay mucho movimiento pero bueno no hicieron nada lamentablemente pusieron una cinta y listo ya está se fueron ¿es una situación que ya venían viendo desde hacía tiempo? sí 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 hace como un año ya que está el palo así pasa que siempre íbamos a llamar pero le dijimos a todos los vecinos y es como que ninguno llama nada y hoy a la mañana llamó mi cuñada porque tenía los cables como que ya se estaban por cortar creo que está parado por los cables nomás pero después abajo está todo podrido así que mencionabas que hoy vinieron a intervenir pero solamente pusieron la cinta nada más y bueno mi cuñada me dice llamame para ver qué hicieron lo voy a llamar para decirle que pusieron una cinta claro ¿cuál sería la función de la cinta? no sé sostenerlo seguro la verdad que no sé qué es la cinta una toma de pelo es la moto no la voy a poner ahí ni en pedo porque se me lleva a caer arriba de la moto no pero es una una toma de pelo lo que hicieron hace instantes la municipalidad informó que han levantado los cortes en los parques en la independencia parque de mayo y parque de la ciudad estuvo hasta hace instantes cortado es más una comunicación de hace aproximadamente 40 minutos con autoridades municipales marcaban que iban a dejar cerrado el de mayo pero finalmente decidieron abrir todos los parques igualmente se recomienda circular con precaución para evitar la caída de alguna rama por lo menos hacerlo con cuidado pero insistimos este panorama ya no está porque hace instantes se abrieron todos los parques para la circulación tanto de vehículos como de peatones aSubit como de peatones o de la circulación o o ¡Gracias!